Tengo novia y no os quiero a ninguno de las dos ¿Qué? 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 ¡Másimos, ¿puedes creer que la hemos cagado muchísimo? ¿Por qué la hemos cagado? ¡Puedes flipar! Es que una ya está muy enfadada ¡Qué novia! Muy enfadada Y todo esto es por Martina que está justamente aquí Pero es que esto no sabe ni Ari, ni Abril, ¡nadie! No, 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 no Ari no se puede enterar de que Martina está justamente aquí Y como una ya lo mismo se lo dijo la hemos cagado al 100% ¡Puedes darte su madre! ¡Me doy! ¡Una de gracias! Está viniendo Ari, por lo cual no le dios nada de Martina ¿Qué dices? Nada de Martina, ¿eh? Te odio ¿Pero por qué me odias? Porque sí ¿Pero por qué sí? No entiendo Porque sí Él dio a ti y a Martina ¿Por qué la traes? ¡Ella no es mi hermana! ¡Ella sí es tu hermana! ¡Pero! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Pero! Los únicos hermanos somos tú y yo ¡Ella! ¡Ella adoptada! ¿Y qué? Pero ella sigue siendo nuestra hermana Y nos hablan siendo... ¡Que sí! ¡Ella está abandonada! ¡Es ella con su padre de verdad! ¡Eso lo haría un hermano! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Sí es nuestro hermano! Obviamente Martina es nuestra hermana Y nosotros queremos que esté aquí Pero igual, Ari, ni una maldita palabra Vamos, 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 vamos ¿Qué está pasando? ¡En nada! ¡En nada! ¡Han sido que estábamos cantando! ¡En las flores del jardín! Bueno, tú ibas a hablar con nadie ¿No lo has escuchado? Te quiero, Ari, ¿vale? ¿Qué? Es... Pasa, pasa ¡Unay! ¡Aaah! Por favor, que ahora mismo Unai no le diga absolutamente nada Por favor, que ahora mismo no le diga absolutamente nada Porque si no ya... ¡Aaah! Yo me quiero despertar a la partida Yo para que no se aparezca ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Unay! ¡Madre mía! ¿Qué te pasa? Estás todo el rato gritando Bueno, quiero decirte una cosa Pero primero de todo ¿Qué te pasa? ¡Estoy súper enfadado con el harta! ¿Por qué? Porque sí Porque lo odio, es que lo odio Lo odia Sí Pero no era que querías a tu hermano ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡No! Por la cara no ¡Sí! Pero si seis hermanos Sí, pero me da igual ¿Pero qué está pasando aquí? Nada Está pasando algo Se nota mucho Se nota mucho Lo siento, no se te da bien mentir No Sí No Sí No Sí ¡Que no! ¡Que ya está! ¡Que lo odio y ya! ¡No! ¡Pero dime qué ha hecho! ¡Ya, tío, qué pesado! Ay, el té que coplada, vete, anda No, no ¡Coplada! ¡Mira, que viene a OK ahora por la cara! ¡No, no, pero ha venido ahí lo que dice! Pues te esperas a que acabe, ¿vale? No, no Porque no me pienso ir Como una falta de respeto que estás haciendo No, pero es que yo quiero hablar con Unai, o sea ¿Oye, que estás de pelear hasta un día de la vida? Pero es que te estoy diciendo que está haciendo una falta de respeto, ¿sí o no? Sí, seguro Estaba hablando contigo y ahora viene por la cara Vale, porque yo también quiero hablar con Unai Tengo derecho, ¿no? Vale, te esperas a que yo acabe y luego no Pues eso es una malcriada Vale, vamos a despertar ahora mismo a Martina O sea, literalmente me estoy colando en la habitación donde ella no quiere que entremos No sé por qué tampoco quiere que la acabemos, está justamente aquí Se está liando partísimo con Martina Que es que coloco el truco justamente de este cerro y lo he bajado desde fuera Lo cual ahora mismo Martina no tiene ni idea de que estoy aquí Ha estado aquí encerrada como dos o tres días Por lo cual es hora de sacarla en cámara y de despertarla ¡Martina! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole! ¡Oye, que estoy grabando Martina! ¡Cosquillitis, cosquilliquis! ¡Es que mira! ¡Estoy arriba! Martina, ¿por qué estás tan arriba, tío? ¡No lo entiendo! ¡Martina! ¡Oye, estoy aquí grabando, tío! ¡La gente quiere que se te vea! ¡Dame, hombre! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Es que no quiero darme del dedo Pero es que después se enfada conmigo, tío, sal Es que no quiere ¡Oye, Martina, va, tío! ¡Mira! ¡Dame un papel! ¡Dame un papel! ¡No! Me ha puesto, déjame en paz Pero Martina, ¿por qué quieres que te deje en paz, macho? ¡Para de moverte raramente! ¡Va, tío! Que la gente quiere ver que ahora sí está al final del vídeo Porque hoy veremos a Martina y veremos absolutamente... ¡Otro! ¡Nada, otro! ¡Odio a Unai! ¡Pero tío, Martina, que es tu hermano, macho! ¡Que te tienes que llevar bien con él! ¡Martina! Me voy a ir solamente para no enfadarla porque como Martina se enfade, ya no va a salir los blogs nunca más Y ahí sí que sí, la vamos a liar parda Pero hoy Martina 100% tiene que salir en cámara Bueno, Ari, ¿sabes qué? ¡Que ahora quiero hablar yo contigo! ¡Así que ven! ¡Madre mía, de verdad! Aquí se crea una fecha o algo ¡Madre mía! ¡Va, que venga! ¡Uf! ¡No para, no para! ¡Todos los días igual! ¿Cuándo van a parar de pelearse? ¡Madre mía, me estoy volviendo loco! ¡Uf! ¡Y es que encima harta! ¡Es que lo odio! ¡Es que Martina no es mi hermana! ¡O sea! ¡Nos hermanos tienen que ser de sangre! ¡Y ya está! ¡Ella no es de sangre! ¡Y ya! ¡Martina es nuestra hermana y punto! ¡Que no! ¡Que si es nuestra maldita hermana! ¡No! A ver, escúchame, tú tienes un hermano mayor y tienes otra hermana y punto pelota ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué me empujas, maldito niño? ¿Tú eres consciente de que si yo ahora mismo te cojo no vas a hacer absolutamente nada contra mí? ¡Eh! ¡Que te doy así en el culito! ¡Que no es mi hermana! ¡Ay! ¡Que si es tu hermana y punto pelota! ¡Que no! ¡Admitelo! ¡No! ¡Martina es de nuestra familia! ¡No! ¡Ay, de verdad tío! ¡Que he pensado eres un ai! ¡No! ¡Mira harta! ¡Yo! ¡Nunca voy a aceptar que no soy mi hermana! ¡Así que! ¡Uy! De verdad, Maximus, cuando olvides suscribiros a este canal que es totalmente gratis, somos malditos 4, malditos millones de suscriptores! ¡Hola! ¡Mira! ¡Que más rápido! ¡Está creyendo absolutamente todo youtuber! ¡Así que suscríbete que es totalmente gratis para llegar a los 5 millones de suscriptores! ¡Vlogs diarios absolutamente todos los días! ¡Con las liadas más absolutamente grandes y máximas de youtube! ¡8 y 40 todos los días! ¡Ponte una alarma en el móvil a las 8.39! ¡Para llegar el primero y nunca perderte nada interesante! ¡Porque ahora, aparte del amor que hay entre Ari, Unai y Abril! ¡Ahora se ha metido Martina por el medio! ¡Y ahora Unai también odia a Martina en plan! ¡Qué! ¡Siempre son liadas en plan! ¡Nunca puedo estar yo malditamente tranquilo! No sé, tiba, esto es un pesado Eh, yo quiero ir a hablar con... Vale, 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 vale Es la única que me cae bien Vale, ¿quieres ir a hablar con Natalia? Sí Eh, el problema es que Natalia también está enfada conmigo No, no me disculpas Natalia está enfada conmigo porque el día 23 era vuestro aniversario Y no le he regalado nada yo no le he regalado absolutamente nada por el día 23 si quieres un despistado, venga, tira, pedirle perdón, ya, tira, 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 rápido, tranquilo, tranquilo, pesado, pesado, tío, encima no le regala nada a Natalia, pero, que mal novio, eh pero, 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 Adrián, que haces aquí, tío, que haces aquí, maldita sea, tío, sabes que puedes volar, mira, uuuh, huela, Adrián, huela, ahí, has volado, pero, que te pasa, es en plan, no para de reírse, que te pasa, Adrián, no entiendo absolutamente nada, mira, que pasa, estás por el brotado, que le pasa, pero, es que no entiendo nada, Adrián, que te pasa, me lo puedes explicar, pero, pero a mí no me lo tienes, macho, que yo soy buena gente bueno, pero nada, está como full, 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 embrotado todo el rato, todo me pillo, ya, vamos que pesada, de verdad, que pesada, de qué ay, que quieres que te cuente lo que hay en mi habitación secreta bueno, en verdad, no te lo voy a decir, ni a ti, y a la gente, a lo mejor si se lo digo al final del vídeo, así que hay que ir hasta el final del vídeo para descubrir lo que hay que pesada, ay, mi, tu habitación y tu habitación, bueno, que pasa que quiero hablar contigo, que quiero hablar contigo nada, vale, vale, que le pasa a Unai, tío, está súper raro sí, es verdad que está muy raro, pero tampoco te lo voy a contar si le pasa algo, aunque yo sí que lo sé bueno, en verdad, en verdad no, pero sí, va, así que lo sabes, ¿no? que te acabo de decir que en verdad, ¡no, corra! que sea mentirosa, entonces sí que es verdad que Arta está muy, también muy raro con Unai, porque se supone que, bueno, no, Unai odia a Arta ahora cuando son hermanos, pero bueno, no sé por qué le odian, no me lo ha dicho bueno, Ani, ¿sabes qué? Yo me vuelvo, que parece que eres una pesada, así que madre mía, que niña pequeña madre mía, que niña pequeña parece que no sabe ni hablar, pero bueno, chicos yo sí que es verdad que también estoy notando a Unai súper raro y a Arta seguro que nos oculta algo porque si le pasa a Unai algo con Arta quiere decir que Arta nos está ocultando algo porque Unai es afada con Arta, pero Arta no nos lo quiere decir así que sí, chicos, que ya está al final del vídeo para ver lo que le pasa a Arta y a Unai, porque hay que estén enfados o que al menos Unai esté así, yo nunca lo he visto así que bueno, vamos a descubrir qué es, ¿no? que no quiero descubrir y es verdad que Unai tiene toda la razón, o sea Natalia es mi novia y cumplimos 3 meses el día 23 y hoy es una de 25 y todavía no le he hecho ningún maldito regalo y tenemos muchos, 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 muchos muchos problemas, pero es que no tengo ni idea de qué solución le puedo poner a absolutamente todo este tema porque Natalia ahora mismo está súper mega ultra enfadada decía, Natalia está enfadada conmigo, macho, y quedaros hasta el final porque vamos a intentar solucionar esto y creo que tengo una pequeñita solución, no sé si funcionará pero creo que sí Arta, ¿qué estás haciendo otra vez en Disneyland París cuando ya te habías ido? ¿y por qué justo apareces cuando Natalia está enfadada? pues está todo aquí, chavales todo es ver el futuro, ver pim, pam, pum, pum, a dónde soy la situación qué es lo que va a pasar y siempre mirar hacia adelante y hacia el futuro, y es que seguramente ahora mismo Natalia esté súper cabreada conmigo porque la he liado o algo he hecho como siempre pero bueno, no pasa nada el caso es que acabo de encontrar justamente esta llave súper mega ultra guachi y voy a decir que es la llave de mi corazón y se la voy a regalar a mi princesa y por si acaso también le he comprado el tacón de la mini mirad, está súper mega ultra chulo el tacón de la mini o a lo mejor es el de la cenicienta no sé la verdad no sé si se lo voy a regalar ahora mismo a Natalia o a Ari cuando esté enfadada así que teletransportémonos a España y que surja la magia de Disney ay ¿en serio te acuerdas de dónde guardaste estas cosas hace un mes? si como hombre todopoderoso y el hombre más fuerte del planeta no, no sé el hombre más fuerte del planeta pero vosotros veréis ¿qué es lo que guardas en estos cajones tan 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 chulos? pues efectivamente os presento el cajón de Disney y y tengo aquí muchísimas, pero muchísimas, muchísimas cosas de Disney vale, si no es tengo un plan, pero es para Ari y Abril y en verdad es que no sé quién me gusta de la Torre bueno, entonces el plan va a ser voy a inventarme que tengo una novia pero es que no sé cómo va a salir no sé cómo con las racionadas si se van a poner celosas si se van a cambiar no lo sé se me voy a cantar a mi mejor amigo a Guille ve al más fuerte de todos nooo vamos, 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 vamos guille es que la harta que no me lo da ¿cómo que no te da ropa? no me lo da pues bronca para harta ahora cuando le pille no tiene nada de nada de nada nooo pues fatal porque mira que guapan las camisetas de harta moda si, tío bueno, ¿qué pasa? porque bien están contentos la Torre Eiffel una linterna en forma de Mickey si, es una linterna, mirad mirad qué chulo en plan, cambia de color y todo es tan guapísima tengo otra Torre Eiffel también tengo un corazón de Mickey, Minnie qué chulo pero bueno, amiguitos esto me lo reservaré un poquito más para adelante cuando yo y Natalia no sé, hagamos algo muy pero que muy especial otro corazón de Mickey el tacón de la cenicienta que lo acabáis de ver y por último lo que yo estaba esperando es esta pedazo de llave que ahora le diríamos a Natalia que es la llave de mi corazón que con esto siempre ella podrá venir y pase lo que pase Natalia podrá abrir mi corazón con esta llave así que vamos a ver cómo reacciona tengo un plan yo, 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 yo un plan de qué para Aria Abril se pone tensa la cosa con las chicas bueno, cuéntame, cuéntame, cuéntame es que no sé quién me gusta de las dos pues he inventado un plan es va a ser voy a hacer que tenga novia ¿cómo? vas a hacer que tienes una novia o sea, de repente pues dejadme en paz Aria Abril dejadme en paz porque tengo una novia vas a hacer eso se ponen celosas o qué hombre, la verdad que se van a poner muy, muy celosas porque es que Abril y Ari están súper enamoradas de ti así que va a ser bastante, bastante fácil que se crean que Unai tiene novia así que ¿qué nombre le vas a poner a la chica? vale, ¿qué le ponemos? claro, si no has pensado en el nombre ¿cómo vas a decir que tienes novia? vamos a hacer que a Rubia ¿Rubia? vale, me gusta ¿qué nombre le ponemos? mira, está justamente ahí así que vamos a hacer algo romántico Natalia bien ¿cómo estás? bien ¿bien? ¿a lo mejor? un poquito ¿ahora? un poquito más bueno, en caso Natalia, ¿qué día es hoy? veinticinco y ya sabes que Arte es un poco despistado, ¿no? sí porque ¿qué es lo que pasó el día veintitrés? el día veintitrés el día veintitrés me pediste salir estamos al día veinticinco ¿eh? y aquí estoy efectivamente llevamos tres meses uuuu he aguantado tres meses ole, 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 ole ole, ole no tengo nada que celebrar porque llevamos tres meses y no me has hecho nada y yo aquí sí ¿qué me has hecho? pues como tú no me has hecho nada no te lo voy a dar ¡ah! ¿a qué has venido? yo le pondría un nombre como... Laia oh, es buena Laia, ¿eh? Laia es típico nombre de chica rubia así que yo creo que puede colar perfectamente venga, venga, laia se va a liar un montón así que Max of Squats quedaos hasta el final del vídeo si queréis ver la reacción de Ari de Abril porque es que va a ser una locura les va a explotar la cabeza cuando se enteren porque una vez tiene una novia nueva vale, pero la pregunta es ¿de dónde vas a sacar a una chica? ahí es donde entras tú ¿cómo que es donde entro yo? sí bueno Natalia, pues a lo que he venido es que tengo un regalito muy especial para ti y es que bueno, ya sabéis que en cualquier relación bueno, pues a veces tenemos peleas tenemos piques tenemos amigas de clase y todas esas cosas bonitas que tiene una relación pero yo y Natalia las nos volvemos bien porque somos tú y yo contra el problema, ¿verdad? entonces Natalia, he pensado oye, si nos peleamos algún día de una manera legendaria impresionante que ya casi no podamos ser novios he pensado en que tuvieras una oportunidad con la que yo te perdonaría y es que te regalo la llave de Disney para mi corazón está el tope de loco, te lo juro está bien Natalia, entonces esa será tu llave a cualquier problema pero necesito que tú lo utilices en el problema más grande que tengamos entre los dos, ¿vale? en cuanto tú veas un problema que ya ni siquiera nos deje estar juntos utilizas la llave y automáticamente tú y yo volvemos a estar juntos pasa lo que pase o sea, pase lo que pase si utilizo esta llave pasa lo que pase porque nuestro amor tiene que estar sobre todo porque somos tú y yo contra el problema, ¿vale? que tengo muchísimas con las que hacer, adiós, adiós, adiós vale vamos a hacer que te pones en un fondo de algo una chica rubia lo busca, no sé, ¿vale? o sea, me tengo que poner en WhatsApp una foto de una chica rubia sí, vale, y yo te voy escribiendo hola mi amor, hoy quedamos ¿vale? vale ahí empieza el rollito ahí, ¿vale? vale, lo que yo había pensado es que cuando estés con Abril o con Ari en la habitación o vea que entran al lado tuyo es cuando yo entro y te escribo hola mi amor, ¿cómo estás? ha hecho mucho y no te veo, ya te echo de menos ha hecho de los deberes así es que Ari y Abril es que de verdad que se van a poner súper mega gentelosas buenísima, vale, vale, veréis eso vale, de verdad, si se entera harta me va a matar así que yo en teoría no sé nada la chica es otra persona si eres laia, ya sé si yo soy laia, pero no puede saber harta que yo soy laia el máximo 4, que va a dejar loca me ha dicho que esta llave va a resolver todos nuestros problemas pase lo que pase, o sea que si pasa algo muy tocho esperemos que no alguna vez la voy a poder utilizar así que mira, voy a guardar súper 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 bien en un sitio que nadie sepa para tenerla, porque nunca se sabe lo que puede pasar así que nada, vamos a liarla un montonazo y ahora sí que sí, vamos a estar al final del vídeo porque es que se va a liar ya de ya bueno, me voy ya para la habitación cuando veas que entran, me escribes vale, pues yo me voy a poner desde aquí y voy a fijarme que cuando entres en la habitación te mando ahí todo de mensajes vale, venga, nos vemos laia dale, 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 tim los chavales una hora es laia corre 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 se va a liar un pontonazo abrimos las cortinas para que guille laia, nos esperamos ahora solo nos queda gritar voy a gritar la primera que lleve una cita conmigo la primera que llegue se lleve una cita conmigo no me escuchan ¿dónde están? ¿dónde están? una cita contigo yo, 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 yo he llegado antes que Ari eh, cálmate cachorra es lo que te has dicho he llegado antes que Ari no te emociones mucho tampoco ¿y por qué no quieres que me emocione? ¿por qué? ¿qué es eso? oye, ¿qué pasa? pero haz uno de aquí oye, oye, abre ¿qué pasa? no pasa nada ¿pero te has dado un mensaje? ¿por qué no puedes hacerlo? ya, sí, pues porque es un mensaje de de harta bueno, pues si es un mensaje de harta no pasa nada, ¿no? ¿no lo puedo mirar? es que que no, no puedo no puedo no, no que quiero miedo pero ¿qué pasa? que me lo des ¡dame! una ahí, una ahí ¿cuántas estrellas hay? ¿cuántas habrá en el fondo del mundo? ¿cómo que la ya novia? una ahí ¿me has mentido? es que no, no, tantos secretitos, ¿no? ya decía yo que estaba súper raro ahora, claro, ahora resulta que tienes una novia y nos lo ocultas claro, por eso estabas tan raro por eso te he dicho que no lo cogieras no, nada ¿entonces qué pensabas ocultándomelo siempre? pues no es que dímelo, ya está hace tres días ¿cómo que hace tres días? pues estoy con él una ahí estoy flipando no me espera eso de ti, de verdad, ¿eh? que no, ahora no te quedes callado dime, ¿qué pasa? no, ahora te vas a quedar callado ahora te vas a quedar así no, pues no no me hace gracia no voy a ir ahora mismo a decírselo harta ya toda la máxima oye que no porque no ¿te piensas que no voy a ir? que soy tonta y que no voy a ir? pues no, déjame que me dejes no, pero te he dicho que no lo cogieras tío es que se la creyó con patatas todo bien vamos madre mía, hoy se va a liar quedados hasta el final del vídeo porque hoy se va a liar parda ari, 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 ari ari, ari ari, ari no te lo puedes que es loca acaba de pasar tío me da una rabia eso es una ahí es loca es que una ahí tiene novia que dice venga que bien te inventas las cosas abril ya sé que ahora no me vas a creer te voy a amar una ahí porque como ahora nos peleamos y todo eso no me vas a creer pero te juro que es verdad mentira que no, que es verdad si quieres vamos y lo comprobamos y lo comprobamos porque no es verdad que si que es verdad que te lo juro que estaba ahí con él y me lo ha dicho no te lo ha dicho bueno no me lo ha dicho tampoco pero es que le ha sonado un mensaje con el móvil lo cogí y te diría eh, una ahí no se que de novia si venga, una ahí no se que de novia no, es que es verdad que si vamos a comprobarlo que es verdad que te lo juro lo único que onda es que se acaba de venir tú diciendo que tiene novia que una ahí tiene novia que me escuches a ti que ahora te lo juro te lo juro digo, que lo sé de mi no de cualquier vamos, 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 vamos vamos a comprobarlo verás como si que es verdad si tuviera novia me cabrearía pero como lo que dicen bueno como estoy yo que no que de verdad y que es verdad vamos a comprobarlo eh que abre hola chicos vamos a tener una reunión ya bueno chicos se ha reunido para deciros una noticia una noticia pero sobre que bueno es para a lo mejor os gusta a lo mejor no no creo pero pero que es importante o no bueno mira os lo digo ya tengo novia y no os quiero ninguna de las dos ¿Qué? 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 ¿Cómo que creo? No te puedo llamar a creer, no te puedo llamar a creer O sea que ninguna de las dos son sus novias, ¿no? No, claro que no Entonces, entonces, ¿quién es su novia? Yo qué sé, ¿quién es su novia? Yo no sé nada No sé, pero yo lo voy a hacer Vale, Maximus Quad, esto es lo que menos me esperaba de una maldita reunión What the fuck, ¿desde cuándo tiene novia? Así que Maximus Quad, mañana A las 8.40 nos vamos a ver otra vez Porque aquí se ha liado gordísima Danle like, suscríbelos al canal Nos vemos mañana a 8.40 Como siempre digo, yo soy Arte y vive al máximo